Uh Yeah Después de tanto escribir Yeah Mi mente solo piensa en ti Solo en ti, solo en ti, solo en ti Ajá Dice Es el CXM Después de tanto darte mi vida no es fácil Dejaré en el pasado los momentos mami Después de aceptar la triste realidad Que tú a mi no me quieres Como yo te quiero a ti Después de tanto darte mi vida no es fácil Dejaré en el pasado los momentos mami Debo de aceptar la triste realidad Que tú a mi no me quieres Como yo te quiero a ti Ya no sé si buscarte o dejar de ir Si eres igual al viento debes dejarme fluir Dice en pena lengua es que debo de ver por mi Que ni mi fracasos y malas rachas se comparan a ti Que tú ya no me quieres Solo quieres verme sufrir Al axud de este tiempo solo aprendí a escribir Que puede que tú me falles pero nunca el vi Ojalá que cuando caigas te acuerdes de mi De las hojas y tinta que gasté en escribir Cada escena de amor Los dos bajo calor Bajo el efecto secundario de este escritor Si todo lo que tenía te lo di Aprendí que debo de ver por ti Después de mi Y debo de aceptar la triste realidad Que en tu vida ya no me quieres Y solamente tú me quieres borrar Después de tanto darte mi vida no es fácil Dejaré en el pasado los momentos mami Debo de aceptar la triste realidad Que tú a mi no me quieres como yo te quiero a ti Después de tanto darte mi vida no es fácil Dejaré en el pasado los momentos mami Debo de aceptar la triste realidad Que tú a mi no me quieres como yo te quiero a ti Dejé mi huella en ti como un radar Ojalá no te arrepientas si todo quiera remediar Hoy estoy buscándote en el mundo entre humo denso Tratando de seguir nuestra historia en suspenso Buscándote en todas las partes Pero al parecer a mi me evades Dime por qué corres si no somos gobardes En este mundo donde ambos somos tan iguales ¿Por qué no me dices que ya no me quieres ver? Que tenés otros planes donde no tengo que ver Por ti todo lo dejé Los problemas y amigos por ti los cambié Sin encambio por nada te cambio Eres mi malestar donde me gusta estar La espina que siempre me va a lastimar Pero la espina que siempre voy a amar La espina que yo siempre voy a amar Estoy dando concierto donde espero que estés tú Infectándome de tu bella virtud Yeah Es el Che que se eme Esta es la fábrica de hits Sick Music El de la M